Nunca pensé que ibas a volver Pero es bueno volverte a ver Mira cuánto has crecido, bebé Ya no eres la misma niña de ayer Estás hecha una mujer Date una vuertecita, más tú estás abusando Entonces dime que lo que Mamito está en la cosa, se te está notando Dime qué tengo que hacer Para ganar un poquito de tu amor Dime qué tengo que hacer Tú solo dime y yo te lo doy Dime qué tengo que hacer Para ganar un poquito de tu amor Dime qué tengo que hacer Tú solo dime y yo te lo doy Dime qué tengo que hacer Quiero arredarme en tu piel Yo sé que tú quieres ser mía, bebé Que no me dejes de querer No me la pongas difícil Solo damos una oportunidad Ando loco dando vueltas Sin saber qué pasará Paso la noche dando vueltas Pensando que te vuelvas a marchar Sé que no fue tu decisión Que tú no me querías dejar pasar tiempo Vuelve a ponerte en mi camino Parece que es el destino que te quiere ver conmigo Pero tú no te decidas Sé que quieres y no te atreves Sé que tienes otro amor Esa no es razón para que te frenes Tú me tienes tanto vueltas Más que un carrito de concho ¿Qué tengo que hacer? Pa' coronarme a ser mi concho Dime qué tengo que hacer Pa' ganarme un poquito de tu amor Dime qué tengo que hacer Tú solo dime y yo te lo doy Dime qué tengo que hacer Pa' ganarme un poquito de tu amor Dime qué tengo que hacer Tú solo dime y yo te lo doy Cómo pasa el tiempo, cómo es la vida Volveré a encontrarte la misma sonrisa Cómo pasa el tiempo, cómo es la vida Tengo un corazón que nunca te olvida Has cambiado de niña a mujer Has cambiado Ya no sé qué hacer Tu cuerpo ha cambiado Y me da de pensar Que no eres amada Como ha de soñar Me miras, te miro Y no quiero alejarme Porque tengo miedo De no verte más Has cambiado Has cambiado De niña a mujer Has cambiado Ya no sé qué hacer Dime qué tengo que hacer Pa' ganarme un poquito de tu amor Dime qué tengo que hacer Tú solo dime y yo te lo doy Dime qué tengo que hacer Pa' ganarme un poquito de tu amor Dime qué tengo que hacer Dime qué tengo que hacer